Sí, bueno, hemos encontrado gente que realmente se encuentra mal, entonces hemos ratificado su situación laboral, pero también hemos encontrado lamentablemente algunas personas que estaban engañando al municipio, y afortunadamente se acabó eso. Al momento que llegamos nosotros al gobierno y que invitamos a algunas gentes, nos invitamos primeramente nada a que llegáramos a una solución. Hubo gente incluso que llegó acompañada de su abogado, y con su abogado platicamos a efecto de que entendieran algo muy simple. Si ellos querían demandar, estaban en su derecho de demandar, iban a pedir derechos laborales, entre comillas, porque nosotros no íbamos a contestar derechos laborales, íbamos a decir que había un fraude en el área municipal, y íbamos a reclamar todo el dinero que estuvieron cobrando desde el momento en que ingresaron a laborar. Así encontramos gente de coordinadores, que se hacía aposar por directores, gente que tenía 12 años, 14 años, y bueno, afortunadamente se fueron y dejaron de cobrar, afortunadamente. El tema no es de pelear o de mandar a cada uno de ellos gente, lo que queremos es, ya lo que hicieron las otras administraciones, bueno, lo que queremos es sanear, y hemos saneado las finanzas públicas, hemos ajustado la nómina, nosotros hemos despedido más de 300 gentes, hasta este momento no hemos sido notificados de una demanda. Gracias.